La música suele ser asociada a los recuerdos, sentidos con nostalgia, algo perdido o vivido, con llanto o alegría. Los ochentas, una época exagerada y excitante. La cuestión es que siempre hay algo de... ¡Qué buenos tiempos aquellos! Un tiempo donde todos bailábamos en las veredas y usábamos raros peinados nuevos. Estas son algunas de las grandes canciones que formaron la banda de sonido de Nuestras Vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!